El evento que se ha realizado en esta mañana dentro de la Unidad Educativa Fiscal Cultura Machalilla es un evento de mucha remembranza. Nos une a nosotros como padres de familia, a las autoridades y a los maestros que son los segundos padres para nuestros hijos. Esta unidad en este año ha resaltado esta casa abierta en donde se han expuesto varios proyectos de la mano de cada uno de los maestros donde son partícipes nuestros hijos. Es una labor muy loable, muy beneficiosa para la institución y sobre todo para los niños que se educan aquí. Esto es una base muy importante para ellos. Ellos empiezan a desenvolverse desde chiquititos, tal como lo han contado ustedes, dentro del grupo de los niños más pequeñitos, sus destrezas artísticas en pintura. De ahí tendremos en adelante futuros arquitectos, ingenieros civiles. Entonces, todos los chicos que hayan participado en esta mañana les sirve de mucho para desenvolverse en su vida educativa y en lo posterior siendo ya unos profesionales.